Vamos a hablar de los aldeídos. Son estructuras que están constituidas de un hidrocarburo y este hidrocarburo va a estar unido a un átomo de hidrógeno. Son compuestos orgánicos que poseen un grupo funcional carbonilo. La fórmula puede ser guión CHO o también puede ser una ligadura carbón y este carbón va a estar unido a un oxígeno a través de una ligadura doble. Pero también el carbón va a estar unido a un hidrógeno a través de una ligadura sencilla. Entonces estos dos representan la fórmula del aldeído. Los aldeídos son compuestos intermediarios obtenidos en la oxidación de alcoholes primarios a ácidos. Bueno, aquí podemos ver por ejemplo la fórmula del aldeído que está unido a un hidrógeno y va a recibir el nombre de metanal. Pero también habíamos dicho anteriormente que el aldeído también se puede representar con esta fórmula CHO. Puede ser de cualquier manera, de las dos formas, las dos son válidas. Entonces sería metanal. Terminación AL. Más abajito tenemos otro aldeído unido a un CH3, a un metil. Y por lo tanto, como el aldeído se junta con el metil, ya serían dos carbones y tendría el nombre de etanal, con terminación AL. Y adelante podemos ver la otra fórmula, CH3-CHO. Las dos fórmulas son válidas. Ahora tenemos al aldeído unido a un radical CH3-CH2. Y va a recibir el nombre de propanal, con terminación AL. Porque son tres carbones, incluyendo el carbón del aldeído. Y aquí podemos ver la otra fórmula también que va a representar el aldeído unido al radical. Seguimos. Tenemos por ahí un butanal con terminación AL. Tenemos al aldeído que está unido a tres carbones, al CH3-CH2-CH2. Y la fórmula del aldeído son cuatro carbones. Y va a tomar el nombre de butanal. Y abajo tenemos la otra fórmula que también lo representa. Las dos son válidas. Tenemos el aldeído unido a cuatro carbones, al CH3, al CH2, al CH2, al CH2. Y la fórmula del aldeído, en total van a ser cinco carbones. Por lo tanto sería un pentano. Desechamos la terminación O y le damos cavidad a la terminación AL para que sea un pentanal. Y abajito tenemos un hexanal. Con esto no quiere decir que el aldeído se une a cinco átomos de carbono. Y tenemos CH3-CH2-CH2-CH2-CH2 y la fórmula del aldeído. Si contamos sería un carbón, dos carbón, tres, cuatro, cinco y seis. Sería un hexano. Pero le vamos a dar el nombre de hexanal, terminación AL, porque se inserta el aldeído en este radical. Y tenemos la fórmula de abajo que también habíamos comentado que también es válida. Estos serían, podríamos definir aldeídos lineales. Otra forma, tenemos por ahí el aldeído. Tenemos dos aldeídos unidos a un radical CH2. Y va a recibir el nombre de propano-dial. Propano, ¿por qué? Porque son tres carbones. Di, porque son dos aldeídos. Uno que está al extrema de la derecha y otro que está al extrema de la izquierda. Y terminación AL, porque es un aldeído. Tenemos un propano-dial. Abajo también podemos definir cómo quedaría la otra fórmula. COH-CH2-CHO. Que sería la fórmula del aldeído que se encuentra al principio y al final. Son dos aldeídos. Como son tres carbones, es un propano. Di, porque son dos aldeídos. Y la terminación AL, que es característico del aldeído. Y tenemos el hexano-dial. Hexano, porque tiene seis carbones, incluyendo los dos carbones del aldeído. Di, porque son dos aldeídos. Uno al principio y otro al final. Y la terminación AL, hexano-dial. Y abajo podemos representarlo de la otra forma. Los dos son válidos. Bueno, tenemos un aldeído ramificado. Como primera regla, vamos a identificar la cadena más larga. Aquella cadena que tenga más carbones. Y sería esta. Y vamos a empezar a enumerar a partir de donde se encuentra el carbón del aldeído. A partir del extremo donde se encuentra el aldeído. Y por lo tanto, este sería el carbón 1, carbón 2, carbón 3, carbón 4, carbón 5, carbón 6, carbón 7. Y tenemos el carbón 8. Vamos a proceder a darle nomenclatura. Primeramente, en orden alfabético. Tenemos 4-bromo, quiere decir que el bromo se encuentra en el carbón 4, carbón 5, metil, quiere decir que el metil se encuentra en el carbón 5, guión 7, propil, quiere decir que el propil se encuentra en el carbón 7, guión octa, quiere decir que tiene 8 carbones. Y la terminación al, que es el característico de los aldeídos, su terminación al, entonces sería octano, pero como tiene un aldeído, se le anexa la terminación al, sería octanal. Tenemos otro aldeído, vamos a empezar a identificar la cadena principal que vendría siendo esta, porque tiene más carbones. Segundo, vamos a empezar a enumerar a partir de los extremos donde se encuentre el aldeído, y es aquí, a partir de aquí, porque aquí está el aldeído. Entonces sería carbón 1, carbón 2, carbón 3, carbón 4, carbón 5, carbón 6, carbón 7, carbón 8, carbón 9, carbón 10 y carbón 11. Vamos a proceder a darle nomenclatura en orden alfabético. 7-bromo, quiere decir que el bromo se encuentra en el carbón 7, aquí lo tenemos. 7-bromo, guión 5, guión 5, guión etil, quiere decir que el etil se encuentra en el carbón 5, aquí lo tenemos. 8-bromo, guión 8, coma 10, guión dimetil, quiere decir que hay un metil en el carbón 8, quiere decir que hay un metil en el carbón 10-di, que son dos metiles. 8-bromo, guión 3, guión yodo, quiere decir que el yodo se encuentra en el carbón 3, guión undecanal. Quiere decir que son 11 carbones y terminación al, porque es la terminación característica del aldeído. Tenemos otro aldeído ramificado, vamos a identificar la cadena principal y vendría siendo esta, por ser la más larga y por la que tiene más carbones. Como segundo vamos a empezar a enumerar a partir de los extremos donde se encuentra el aldeído y sería a partir de aquí. Sería carbón 1, carbón 2, carbón 3, carbón 4, carbón 5, carbón 6, carbón 7, carbón 8, carbón 9 y carbón 10. Procedemos a darle nomenclatura en orden alfabético. 8-guión etil, quiere decir que en el carbón 8 hay un metil, aquí sería. Guión 6-guión metil, quiere decir que en el carbón 6 hay un metil, aquí sería. 9-guión 4, guión yodo, quiere decir que el yodo se encuentra en el carbón 4. Guión decanal, quiere decir que tiene 10 carbones, la cadena principal, terminación al, porque es la terminación característica del aldeído. ¡Gracias!